Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Barbie Rojas y hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje de otoño, súper fácil, así que continúa viendo este video Amores, como pueden ver tenemos un fondo diferente, pero es que si ustedes van al video anterior van a saber de qué trata esto, entonces esto es algo provisional, mientras pues me acomodo y consigo un lugarcito donde yo pueda grabar mis videos aquí en la casa, entonces lo que vamos a hacer hoy es un maquillaje de otoño, con colores de otoño, así súper bonito y súper fácil de hacer, aquí se lo voy a estar explicando así pasito a pasito para que ustedes lo puedan hacer en sus casillas, voy a empezar por los ojos y lo primero que voy a estar haciendo es aplicar esta prebase de sombras de Dolce Vela para que mis sombras estén mucho más pigmentadas, esto lo aplico con mi dedito, vean, es así de este color blanquito, entonces lo aplico con mis deditos en todo el párpado aquí ya terminé de aplicar mi prebase de sombras y voy a comenzar con este colorcito, como mi tono de transición, y lo voy a ir depositando a toquecitos luego lo que hago es difuminar los bordes ahora voy a usar este que es más oscurito y luego lo que hacemos es difuminarlo hacia arriba en forma de círculos ok, ahora vamos a dar un poco de profundidad y voy a estar usando este colorcito que es un poco más oscuro un cafecito más oscuro y vamos difuminando ok, y ya aquí difuminé mi sombra ahora lo que voy a hacer es colocar un poquito de prebase de sombras aquí en el párpado móvil para que lo que vaya a colocar aquí pigmente mejor donde coloqué la prebase de sombras voy a estar aplicando este color amarillo y bueno, aquí ya terminé con mis ojitos un maquillaje súper fácil, sin tanta cosa, sin cortes de cuenca ni nada de eso algo súper fácil que ustedes pueden hacerlo en su casa ahora voy a terminar, voy a comenzar con mi piel y ya luego termino la parte de abajo de mis ojos voy a estar usando esta base de Wet n' Wild ya me apliqué mi base solo apliqué una capa de base y vean como queda de bien o sea, así cubre muy muy bien entonces me encanta así como para hacer el maquillaje un poco más ligero voy a dar luz en mi rostro y voy a estar usando este corrector de Aria Cosmetic y lo voy a estar difuminando con una esponjita húmeda también de Aria Cosmetic ahora lo que voy a hacer es sellar mi corrector y voy a estar usando el polvo translúcido de Monrey voy a terminar la parte de abajo de mis ojos y voy a estar usando los mismos colores que usé en la parte de arriba y voy a comenzar desde el más oscuro al más clarito y terminé la parte de abajo de mis ojos ahora voy a darle un poquito de forma a mi rostro con contorno voy a estar usando este rubor de Elliot Color voy a estar mezclando estos dos a ver qué tal queda voy a estar aplicando este iluminador de Beauty Creation ¡Gracias! y ya aquí ya estoy casi lista ahora lo que voy a hacer son mis cejitas luego voy a colocar pestañas y labial que es lo que me falta y para mis labios voy a estar usando este labial de Elliot Color y por último y no menos importante voy a estar usando estas pestañas de Aria Cosmetic y bueno mis amores así fue como quedó el maquillaje con colores de otoño un maquillaje súper fácil de hacer ustedes lo pueden hacer en su casa un maquillaje muy fresco que se ve muy bonito muy neutral con ese amarillito le da como un pop de color y se ve bastante bonito la piel quedó muy linda me encanta el resultado de la piel me coloqué una capa de base nada más vean el iluminador el labial lo coloqué así muy sutil vean cómo se ve la piel iluminada y esto también depende de un buen cuidado de la piel y de una preparación antes del maquillaje que si ustedes van a mis videos a mis videos anteriores podrán ver un video donde yo les muestro cómo preparar la piel antes del maquillaje para que les quede así súper linda y el maquillaje se vea muy 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 bonito entonces bueno mis amores esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse aquí abajito darle like, comentar, compartirlo y pues díganme ustedes qué les pareció este video qué les pareció este maquillaje y bueno aquí con este nuevo fondo provisional que tenemos creo que combina muy bien con los colores del maquillaje díganme ustedes qué les pareció este maquillaje